¡Hola amigos! Hoy voy a preparar unos deliciosos palitos de pescado apanado. Esta es una petición de Kikelin y Cleo. Ellas me dijeron que si por favor podía hacer una receta con pescado. Espero a ustedes dos les guste mucho la receta y también a todos los que me ven. Son unos palitos muy ricos y muy fáciles de hacer. Los ingredientes que yo voy a utilizar son... El limón es para acompañar al final, pero sinceramente yo les recomiendo mucho que los prueben con limón. Ya que si le echan el juguito de limón por encima, al final quedan aún más ricos. A mí me gustan mucho estos palitos con limón. Dos huevos. Harina de trigo, cantidad necesaria. Polvo de bizcocho o miga de pan, como ustedes lo conozcan. También la cantidad ya varía, ya es la necesaria. Pescados en filete. Yo estoy utilizando cinco de estos pescados y rinden bastante. Pueden utilizar pescado basa, tilapia o si quieren incluso salmón. Pero eso sí que ningún pescado tenga espinas. Nada más el filete. Las espesas que voy a utilizar son... Tomillo, ajo en polvo, orégano, cebolla en polvo y también si ustedes quieren le pueden agregar pimienta, aunque yo aquí no la muestre. Miren, el pescado tiene que estar descongelado. Una vez que ya lo tengamos descongelado, lo vamos a empezar a picar en palitos, así como estoy haciendo yo. Lo vamos partiendo a lo largo y ya luego lo vamos a partiendo en pequeños palitos. Ya o si ustedes quieren pueden hacer los palitos más grandes o más chiquitos. Ya es al gusto de cada uno. Miren, a los dos huevos les vamos a echar las especias. Y también le vamos a agregar sal al gusto. Vamos a batirlos un poco para que todo se integre. Miren amigos, yo pensé que la cámara estaba grabando, pero no estaba grabando. Y yo ya le había echado la sal al pescado. Lo único que ustedes tienen que hacer es, una vez que terminen de picarlo en palitos, le agregan un poquito de sal al gusto al pescado y lo mezclan. Con la ayuda de las manos y listo. Ahora miren, después de que ya le echen la sal al pescado, vamos a ir cogiendo cada palito de pescado y lo vamos a pasar por la harina de trigo. Lo vamos a ir untando bien de la harina de trigo. Lo vamos a sacar y lo vamos a pasar por el huevo. Una vez que ya lo untamos bien del huevo, lo volvemos a pasar una segunda vez por la harina de trigo. Y nuevamente por el huevo. Se pasa dos veces por harina de trigo y dos veces por el huevo. Por último lo vamos a pasar por la miga de pan o el polvo de bizcocho, como ustedes le digan. Y los vamos a ir poniendo a freír en aceite caliente. Cuando vayamos viendo que ya los palitos de pescado se van dorando, los vamos a ir volteando para que se hagan por el otro lado. A medida que vayan estando, los vamos sacando y los vamos poniendo sobre papel absorbente. Y miren amigos, así han quedado estos deliciosos palitos de pescado apanado. Como ven son súper fáciles de hacer, no es una receta complicada y está muy pero muy rica. Acompáñenla con el limón así como estoy haciendo yo y sinceramente el limón le da un toque muy pero muy bueno. Espero a todos ustedes les haya gustado la receta, en especial a Tiquelin y a Cleo. A este con el mayor de los gustos. Por favor no olviden comentar si les gustó, darle like, por favor compartirla. Se los agradecería muchísimo. Dios los bendiga amigos y hasta un próximo video. ¡Gracias!